Estamos a viernes 17 de mayo, estamos muy bien, no puse la pauta, estoy entero weón. Una semana más con muchas novedades, sobre todo de información relacionada ya como a industria pura y dura. Hemos visto muchas cosas relacionadas a algunas compañías, pero recuerden que seguimos con la campaña para llevar a Colemono a la Gamescom, la TAM. Escanalen el código que está abajo a su derecha de la pantalla, pongan lo que puedan desde mil pesos. Pueden participar por grandes premios que vamos a estar sorteando en el mes de junio. Así que tenemos de todo. Packs de Colemono, figuras, juegos digitales, una Nintendo Switch Lite, que pronto ahí vamos a estar sorteando para toda nuestra comunidad. Y nada, pues llegamos a esta nueva edición de este programa donde vamos a estar revisando las novedades, lo más importante que hemos visto por estos días aquí en Express por Colemono. A estas alturas del año es raro no tener ningún tipo de información sobre lo que podría ser la edición 2024 de FestiGames. Muchos estamos con muchas dudas, sobre todo considerando que la información que tenemos es que ahora está a cargo de otra productora, por lo que nos esperamos novedades al respecto. Pues bien, durante estos últimos días nos hemos enterado de un pequeño teaser que comenzaron a soltar en sus redes sociales, donde dieron a conocer ahí un nuevo logo y donde confirman que tendrán una nueva casa y una nueva fecha. Hay que decir que FestiGames es un evento al que nosotros como medios hemos ido desde sus inicios, allá por el 2012 cuando estábamos con Glitch, incluso tuvimos hasta un stand. Y su productora siempre fue la misma. El cambio de esta es un elemento importante ya que puede ser para bien o para mal. Un cambio que sí o sí se verá reflejado en esta nueva edición que ya asegura estar en un lugar más familiar que el estéril espacio riesgo que queda a la concha. Ahora la pregunta es, ¿dónde creen ustedes que se va a desarrollar esta nueva edición del evento? Personalmente, usted podría aguantar hasta la estación Mapocho de nuevo, yo no tengo ningún problema. Pero bueno, aquí vamos a estar esperando novedades al respecto, así que atentos a cualquier noticia que vaya apareciendo, ya que aquí van a tener toda la info en Colemono. Fuera de cualquier cosa que llegue a aparecer, solo esperemos que en esta oportunidad traten de darle más valor a lo que originalmente hizo grande este evento, que son los videojuegos. Eso es lo que importa, los videojuegos. ¿Cómo no van a tener una mente creativa que sepa hacer un gran y buen show en torno a los videojuegos sin tener que recurrir a lo mismo de siempre, bueno? Pero bueno, y que se traigan a Kojima. En un reporte que se han sacado desde la gente de Windows Central, el cual ha razonado en varios medios de comunicación, apareció información que muchos ya veíamos que podría llegar a ocurrir en el entorno que se está viendo en Microsoft y particularmente en la división de Xbox. Pues parece que hay muchos problemas internos que está generando la división dentro de esta compañía. Esto en relación al tema de ver la posibilidad de lanzar sus juegos en otras plataformas. Es que dentro del reporte se comenta sobre la operación Latitude, un plan que busca llevar varios títulos a otros sistemas y del cual títulos como High Free Rush, Grounded, Pentiment y Sea of Thieves ya son parte. El tema es que al parecer hay planes para expandir aún más este plan, lo que ha llevado a generar un debate interno entre Microsoft y su división de Xbox, cuestionando estas decisiones para ver qué tan beneficiosas podrían llegar a ser a largo plazo. Porque hoy por hoy la compañía se encuentra, digámoslo, perdida. El gusto por el dinero es algo que siempre ha estado, eso se sabe porque es una compañía, una empresa, pero hace poco más de 10 años había intenciones de hacer las cosas de manera distinta. Digamos, hacer las cosas bien. Algo que hoy no se ve reflejado en las diferentes decisiones que han tomado y que han perjudicado a muchas divisiones a lo largo de los últimos años. Así es como franquicias como Halo, Forza o la misma serie de Gears of War podrían llegar a sistemas como PlayStation 5, algo que seguramente haría que los jugadores vayan y paguen por estos títulos, lo que podría generar ganancias históricas para las propias franquicias, como también para Microsoft. Pero las consecuencias podrían ser aún más desastrosas a mediano y largo plazo, ya que se perdería parte del interés para querer hacerse de una consola de Xbox, por ejemplo. En relación a eso, es que las cosas también están mal. Las ventas actuales de Xbox Series no están por los números que la compañía esperaba. La venta de hardware con las consolas ha disminuido en un 30% año tras año, lo que ha reducido el número de copias de juegos o suscripciones de Game Pass vendidas. Si a todo esto le sumamos los despidos que hemos visto por parte de la compañía a comienzos de este año y el cierre de estudios hace unos días atrás, Xbox se encuentra en una de las posiciones más complicadas de su historia. Ahora sí, la compañía tiene que buscar salidas a estos problemas. Así es como por medio de The World Street Journal, nos enteramos que la compañía busca que la próxima entrega de Call of Duty, que es la que se viene rumoreando hace un tiempo atrás, sería el primer juego de la franquicia en ser parte del servicio de Game Pass. Uno de los grandes temores dentro de la división y que también ha generado debate interno. Esto debido a que incluir la popular franquicia en el servicio podría dañar el tema de las ventas. Un temor muy genuino, la verdad. Más si consideramos que Call of Duty es una de las franquicias que más vende en la industria y hacerlo gratis, entre comillas, digámoslo, para Game Pass podría hacer que las ganancias se reduzcan considerablemente. ¿Qué les parece a ustedes? Está recuático el ambiente dentro de Microsoft. Las decisiones que la compañía tome a partir desde este punto serán cruciales para el futuro de la división de Xbox, ya que se abren las probabilidades para que a futuro terminemos viendo a Microsoft como una tier party más en el mercado. Espero sus comentarios. Hace varios días se los estuvimos comunicando, Ubisoft estaba preparando el anuncio oficial para la nueva entrega de la popular franquicia de Asesinos, esta vez junto al título de Assassin's Creed Shadows, un juego que está ambientado en el Japón feudal, que está muy de moda últimamente y que llegará este año a diferentes plataformas. En esta oportunidad nos adentramos a la historia de Naoe, una experta asesina shinobi de la provincia de Iga, y también conoceremos a Yasuke, el reconocido afro-samurái que existe en las leyendas históricas, todo esto en medio del periodo Sengoku, donde estos dos personajes descubrirán su destino en los comienzos de la nueva era de Japón. Es así como en esta oportunidad podremos acceder al juego como un shinobi o un samurái, los cuales darán a los jugadores dos estilos de juegos completamente diferentes y entregando la variedad para esta aventura que llega en un Japón feudal de mundo abierto, donde además tendremos una interesante mecánica relacionada al cambio de estaciones e impredecible cambio de clima entre medio, la cual le dará más inmersión a la aventura que viviremos en esta oportunidad. ¿Qué tal? Bien, Assassin's Creed Shadows llegará al mercado el 15 de noviembre y lo hará en las plataformas de PlayStation 5, Xbox Series y PC. Siguiendo con los reportes de información, mucha info así masticada, desde hace varios meses que la gente de Square Enix se viene pegando la cachá, como decimos acá en Chile, esto con la idea de generar un nuevo plan de trabajo que pueda ayudar a mejorar todo lo que ocurre dentro de la compañía, sobre todo lo que tiene que ver con los desarrollos. Es que Square Enix ha tenido una pésima gestión en los últimos años, compañías occidentales que no la han cumplido, junto a lanzamientos que han sido fracasos, siendo lo último, y seguramente lo más grave, las tremendas pérdidas que reportaron hace unos días y que superan los 131 millones de dólares. Todo esto por culpa de la cancelación de varios proyectos que estaban en desarrollo y que nunca fueron anunciados. De esta manera es como por estos días anunciaron el Reboot & Awakens, un plan de negocios que presenta varios puntos en los que la compañía comenzará a trabajar para poder levantar las caídas que han sufrido en el último tiempo. Aquí es donde aparecen cuatro pilares que sostienen este plan de negocios, donde dos de ellos están enfocados en tener una estrategia multiplataforma para llegar a más clientes, y el otro prima la calidad de los juegos por sobre la cantidad. En relación al primer punto y donde Square Enix busca como objetivo el tener una fuerte estrategia multiplataforma, ahora buscará desarrollar las plataformas de Nintendo, Xbox, Playstation y PC, sobre todo con títulos de orden triple A, esto con la idea de generar un entorno en donde más clientes puedan disfrutar de nuevos proyectos. La compañía, junto al plan de negocios con enfoque en multiplataforma, no solo se aplicará con los nuevos juegos que buscan desarrollar, sino que también con los que ya se encuentran disponibles en el mercado. Así que no sería nada raro ver estos juegos en otras plataformas en donde no se encuentren disponibles. Así como también aprovecharon de dar a conocer que no han tenido muy buenos réditos en los últimos lanzamientos. Las ventas de Final Fantasy XVI y Final Fantasy VII Rebirth han tenido muy bajos resultados. Esto es algo que se ha logrado ver en las ventas que ha tenido este último juego en Japón, donde, si bien logró destacar en su salida con más de 260.000 unidades en su primera semana, estuvo muy por debajo de lo que fue el lanzamiento de Final Fantasy VII Remake, que tuvo casi 800.000 en sus primeros días. ¿Qué les parece? Ya era hora que la compañía nipona se pusiera las pilas, sobre todo con el tema de los juegos multiplataforma. No hacía ningún sentido que tuvieran grandes proyectos AAA en una pura plataforma que, si bien tiene una gran base de usuarios, parece que la gente no estaría ahí con este tipo de juegos, perdiendo la oportunidad de dar a conocer estas franquicias en otros sistemas. Aunque es evidente que esto iba a traer cola, y ya se anunciaron despidos en diferentes áreas de la compañía a nivel occidental, nada que hacer. Era esperable que ocurriera. Son varias las compañías que han dado a conocer sus resultados financieros por estos días. Take-Two es la que ahora llega con sus novedades, las cuales involucran el desarrollo y lanzamiento de lo que se viene junto al título de Grand Theft Auto VI. Y algo más. Es que la compañía aprovechó de demostrarle su confianza junto a la ventana de lanzamiento que tendrá el esperado título, asegurando que éste llegará durante lo que será nuestra primavera del 2025. Algo que deja en evidencia varias cosas, siendo una de ellas la tremenda seguridad que tiene la compañía con este desarrollo y confirmando que tienen asegurados años de platita yica. Asimismo es que confirmaron que dentro de lo que se viene con el Summer Game Fest 2024, la compañía junto a su estudio de 2K Games van a presentar una nueva entrega de una de sus IPs más queridas. Aquí es donde podríamos comenzar a especular o tirar rumores por montones, pero ya se habla de nombres como Bioshock, Mafia o XCOM, entre muchos otros. ¿Cuál creen ustedes que va a ser este título? En fin, junto al reporte es que ha aparecido Strauss Zelnick, el director ejecutivo de Trash de Take-Two, quien ha prometido a sus inversionistas un nivel de ganancias y crecimiento de no creer, que promete llevar durante los años 25, 26 y 27 por las nubes, algo que pueden lograr junto al lanzamiento de la entrega de GTA. Igual, sinceramente, ojalá la gente de Rockstar pueda cumplir todas las expectativas que hay de por medio. Repetir el ciclo en el que ha incurrido la quinta entrega es, pero, muy difícil. Estamos hablando de una entrega que se ha lanzado en tres generaciones distintas de consolas, ha superado los 200 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en 2013, algo que se le sumó con los años la popularidad de GTA Online, que ha sido el motor que ha ayudado a mantener vigente este juego. ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que GTA VI pueda cumplir con todo lo que promete? Espero sus comentarios. Un montón de novedades han aparecido últimamente por parte de Sony, partiendo por uno de los temas que más ha hecho ruido durante el último tiempo, y es que desde la partida de Jim Ryan como director ejecutivo de PlayStation, la compañía tenía que buscar al futuro líder. Al final se dieron más licencias y en vez de proponer uno, finalmente tenemos a dos personas que se harán cargo de la división. Herman Hulst, así le digo yo, Herman Hulst y Hedeaki Nishino. ¿Con quiénes sucederán al viejo rancio que se fue? ¿Quiénes tomarán sus cargos a partir del 1 de junio próximo? ¿Y quiénes comenzarán a reportar al actual director de operaciones de Sony, Hiroki Totoki, que es el que estuvo de presidente así como de manera temporal durante los últimos meses? Por su parte, Hedeaki Nishino tendrá el alabador de llevar la Platform Business Group, mientras que Hulst estará a cargo del estudio Business Group. Ambos llevan años en la compañía, Nishino trabaja desde el 2006 en Sony, mientras que Hulst partió siendo parte de la gente de Guerrilla Games, para que en 2019 tomara el liderazgo de PlayStation Studios. Pero fuera el liderazgo de esta división de Sony, también nos encontramos con novedades en sus ventas de su plataforma actual, junto a los resultados del último trimestre del año fiscal. Así es como se ha informado que al 31 de marzo del 2024, PlayStation 5 ha logrado superar los 59 millones de unidades vendidas alrededor del mundo. Pero no todo es hardware, ya que también han dado un espaldarazo a los chicos de Arrowhead Games Studios, esto al dar a conocer la venta de su más reciente lanzamiento, Helldivers 2. Título que, desde su lanzamiento en el mes de febrero hasta el 5 de mayo, sumó la cantidad de 12 millones de unidades vendidas entre PlayStation 5 y PC. Todo un récord que tiene a todos contentos dentro del pequeño estudio. Y vuelvo a campo en los chicos de Arrowhead, sobre todo después de lo que ocurrió con el juego hace una semana, así que los tenían la caca por culpa de las malas decisiones que había tomado Sony. Aparte que ayudaron a aumentar las acciones de la compañía en los últimos días, weón. ¿Qué mejor? A estos locos les van a tener que dar el tremendo bono, ¿sí o no? ¿En qué estará trabajando Toys for Bob, weón? Esa es como la duda que ha salido durante los últimos días. Esto luego que los chicos de Toys for Bob, compañía que hace varias semanas atrás se volvió independiente, actualizó su página web oficial con una simple imagen, la cual estoy poniendo ahora en pantalla. Se trata de una máscara con tonalidades violetas, la cual ha dado que hablar un montón durante estos días y ha generado varios rumores. Es que es obvio que están preparándose para presentar lo que será su nuevo proyecto. Uno que muchos ya creen que podría tratarse de una nueva entrega de Crash Bandicoot. Por todo el tema de la máscara, que puede ser un guiño a Aku Aku, qué sé yo. Mientras que otros creen que podría ir por una nueva entrega de Spyro, por el color que incluye, aunque en realidad lo del color puede tratarse de la compañía que usa el color morado en su logo. La web no tiene ningún otro link disponible, ni nada que nos pudiese dar otra pista. Es probable que estemos armándonos una cantidad de expectativas ridículas si se trate de cualquier otra cosa, pero ustedes saben que igual es rico y entretenido hacer este tipo de guajas, así como creer cosas. Que quizás nunca se van a dar, pero imagínense, puede ser hasta un Banjo Kazooie. ¿Quién sabe? Aparte que no hay que olvidar que las relaciones de Toys for Bob con Microsoft quedaron súper bien, según ellos. De hecho, ellos mismos fueron los que comentaron que podrían seguir con acuerdos junto a esta compañía y es probable que podamos ver alguna novedad en el próximo Xbox Game Showcase que se va a desarrollar en el mes de junio, creo que en 9, no me acuerdo. ¿Qué creen ustedes que estén preparando los muchachos de Toys for Bob? ¿Puede que simplemente se saquen algo de manera independiente o va a ser algo conocido? Comenten. Y eso, eso fue el expediente de esta semana, así que no me queda nada más que despedirme de ustedes. Eso no, sin antes invitarlos a revisar el contenido que tenemos disponible en nuestro canal de YouTube. Y en esta oportunidad nos sacamos tres programas en vivo junto a los monoterapias dedicados al nuevo título independiente de Crow Country. También nos sacamos una noche de Nintendo 64 junto al amigo Carlos. Y volvimos con el Bazar Podcast con Jaimito. La semana la terminamos con el lanzamiento de una nueva edición de las series de Colemono que dedicamos al especial de The Legend of Zelda y el título de The Wind Waker que estuvo re bueno y va a chupetearse los dedos así, exquisito. Recuerden revisar todo el contenido y las novedades más recientes en colemono.com y no olviden que transmitimos y tenemos contenido todas las semanas para que le den amor con likes y suscribiéndose a nuestro canal. No olviden además que Colemono es un medio independiente el cual es apoyado por ustedes, por la comunidad vía Patreon en patreon.com barra colemono. Agradecemos el aguante de todos los que nos apoyan mes a mes. Nos vemos en una próxima edición de Express. Besitos. Adiós. Adiós.